Bueno, la ola de calor nos da tregua en este momento, la temperatura sobrepasa, supera los 37 grados, ya obviamente la demanda de energía alcanzó el récord histórico y ya lamentablemente se están registrando cortes de luz en el AMBA, la situación de siempre, cuando empieza el calor, que en este caso es una ola bastante importante. La voy a saludar a Cindy Fernández, es meteoróloga y está del otro lado. Cindy, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes para todos. Un placer saludarte. Un placer. ¿Hasta cuándo va a seguir esto? Esa es la gran pregunta, porque nos estamos muriendo en este infierno de 37 grados. Bueno, a ver, tengo varias respuestas para eso. En general, la situación esta que genera que haya temperaturas muy altas en gran parte de Argentina, se va a mantener casi sin cambios al menos hasta mediados de la semana que viene. ¿Sí? Miércoles, jueves de la semana que viene. Recién el miércoles o jueves de la semana que viene es cuando va a estar ingresando una masa de aire, según el típico frente frío, como lo decimos siempre, el frente frío, que por supuesto va a generar un descenso de temperatura, se va a llevar el aire cálido, lo va a ir desplazándose del norte, y ya nos vamos a quedar con condiciones un poco más agradables. ¿Sí? Esto miércoles, jueves. Pero antes de eso, podríamos llegar, podríamos, en casos hipotéticos y muy puntuales, tener algunos alivios temporarios de la temperatura. ¿Sí? ¿Por qué lo estoy diciendo así? Porque, por ejemplo, ahora estamos teniendo algunas tormentas con zaparrones bastante intensos que se están generando en los alrededores de La Plata, incluso acá, entre el capital federal y entre lo que es la ciudad autónoma de Buenos Aires y la ciudad de La Plata, se están dando algunos zaparrones y muy local, ahí donde está lloviendo, las temperaturas han bajado varios grados. ¿Sí? Lo que pasa es que en la mayor parte de la área metropolitana no está lloviendo y seguimos con estos 37 grados, casi 38 en algunos sectores. ¿Sí? Entonces, bueno, si alguna de esas tormentitas va sobre arriba de la cabeza nuestra, podemos llegar a tener algún alivio temporario. Donde no pasen esas tormentitas, que son muy pequeñas en cuanto a tamaño, vamos a seguir con estos 37 y 98 grados. ¿Sí? Entonces, esto es un caso hipotético que podría llegar a generar un alivio de la zona. Por otro lado, se espera que haya un alivio un poco más general en esta zona el día domingo. El día domingo ya no vamos a tener tanto viento norte, sino que va a haber varias horas durante el domingo donde el viento va a ser del sector fur. Entonces, ese día, por ejemplo, las temperaturas máximas posiblemente queden por debajo de los 35 grados, no por encima como venimos hasta ahora. Claro. El domingo las máximas pueden estar en 31, 32 grados, lo cual no es fresco en el momento del alivio, sobre todo teniendo en cuenta de que ese día lo vamos a empezar con mínimas de 25 grados. ¿Sí? Dios mío. Entonces, a ver, es un alivio, pero no es el refresco que estamos esperando. Claro, claro. En definitivo, hay que esperar hasta el miércoles o jueves de la semana que viene. Antes de eso, algunos, digamos, algunos bebés de ese beso podríamos llegar a tener, momentáneo, pero bueno, de esos así que a veces, hablar de, como lo dije recién, hablar de 33 grados comparado con 38 y compro. Sí, ya, el famoso me sirve, ¿no? Sirve. Ahora, esto tiene que ver con una situación puntual a nivel meteorológico, climático. ¿Qué es lo que está ocurriendo que está trayendo estas olas de calor y estas temperaturas tan altas? La situación es la clásica que producen las olas de calor en nuestro país. No hay nada raro comparado con cualquier otra ola de calor que miremos en el pasado. Pero bueno, las olas de calor en Argentina se producen cuando tenemos altas presiones, que esas altas presiones se posicionan más o menos sobre lo que es el centro de Argentina. Cuando esto pasa, cuando las altas presiones quedan casi estáticas en esta zona, bueno, lo que ocurre es que se favorece que haya varios días consecutivos donde la situación no cambia. Son varios días con vientos del norte, con días de cielo completamente despejado en esta época del año donde hay muy alta insolación, ¿sí? Entonces, sin lluvias, todo esto contribuye a que mientras que dure estas condiciones, día a día las temperaturas van superando a las del día anterior, ¿sí? Entonces, bueno, ahí entramos en una seguidilla de varios días consecutivos con aumentos de temperatura y hasta que esto no cambie, hasta que no aparece algo que mueve estas solas presiones, o que las desplaza, estamos en estas condiciones de olas de calor, ¿qué es lo que está pasando ahora? Claro. Bueno, si uno mira una imagen satelital, ve que prácticamente la totalidad de Argentina está con cero despejado, ¿sí? Es verdad eso que se dijo, de que leí en algunos medios, pero no sé si es así, es verdad eso que se dijo en algunos portales, de que la Argentina estaba siendo en estos días el lugar más cálido, más caluroso del continente. Ah, estamos hablando de Sudamérica, me imagino, pero, a ver, sí es cierto, pero esto ocurrió en enero, en los comienzos de enero ocurrió en diciembre, ocurrió otra. Claro. A ver, uno por ahí piensa el calor al norte y el frío al sur, pero no es cierto, porque depende mucho de la geografía, depende mucho de la humedad, depende mucho de la continentalidad de los países, y la realidad es que cuando, en verano, si hablamos de América, de Sudamérica, lo que ocurre normalmente es que esta es la zona más cálida del continente. O sea, es verdad, pero no es nada raro. Claro, es lo normal, digamos, lo esperable. Es lo normal, de hecho, en Argentina hace... Para que no nos asustemos. A ver, por ejemplo, el récord de temperatura de Sudamérica lo tiene Argentina, que vemos históricamente, porque nuestra zona es más cálida que el norte. Porque el norte, si bien, por ejemplo, uno dice que en las zonas tropicales, piensa que en las zonas tropicales hace calor, hace calor todo el año, pero es un calor parejo de 30 grados. Claro. Y no hace 35, 40. Claro. Hay que ir más a la actitud de media, más al sur, para encontrar más atribuidades grandes de temperatura. Entonces, es cierto, y con eso no es que estoy diciendo, esta nota miente, no, no miente en esas portales que digo, pero no es algo anormal, atípico, raro, como quizás es la tendencia, es lo que uno suele creer cuando lee ese tipo de titulares. Claro, claro. Ahora, esto te lo tengo que preguntar a vos, porque sos la especialista, porque hoy tuve una charla de nada, viste, de calle, de transporte público. ¡Qué miedo! No, no, con él, y yo le manifestaba este recuerdo de cuando era chica, pero viste que los recuerdos de cuando sos chico son esos recuerdos. Entonces, digo, voy a los especialistas, vamos a la fuente. Yo le decía, yo cuando era chica, tenía el recuerdo, viste, en los 90, a principios de los 2000, que para mí era noticia cuando decían, viste, ola de calor, la temperatura llegó a los 30 grados. No tengo el recuerdo de que cuando era chica el verano, enero, era 37 grados. ¿Es que mi memoria quedó mal porque era más chiquita, tenía tres meses de vacaciones y estaba en la pileta y tenía otra vida? ¿O de verdad las temperaturas fueron aumentando? A ver, las temperaturas, hablar de temperaturas de 30 y largo, 40 grados, en esta zona, se habló siempre. De hecho, el récord de la ciudad de Buenos Aires, la temperatura más alta jamás registrada, es de 43 grados, 5 décimas, si no me equivoco, y esa temperatura se registró en el año 1957. ¡Wow! Ese es el récord histórico de Capital. A ver, con eso lo que quiero decir es, cada cierto tiempo siempre se alcanzaban valores de temperaturas muy altas y teníamos en el área metropolitana alguna ola de calor. Claro. Pero lo que está ocurriendo en los últimos 15, 20 años es que estos periodos extremadamente carios, con temperaturas muy altas, y las olas de calor son algo muy frecuente. Claro, se hace más sostenido. Las olas de calor se dieron siempre, los récords de temperaturas, o sea, o temperaturas altas hubo siempre. Lo que pasa es que antes había una ola de calor cada dos veranos, y ahora, por ejemplo, el verano pasado tuvimos 10 olas de calor. Claro. Sí, en un verano. No, es un montonazo, sí, sí. Entonces, lo que ha ocurrido es que estos eventos cálidos se volvieron muchísimo más frecuentes, ocurren muy seguido, y también hay una tendencia a que las temperaturas que se alcanzan serán cada vez más elevadas. Antes las olas de calor, en promedio, muy pocas pasaban a los 40 grados, en general eran las olas de calor con 34 y 35 grados. Bueno, ahora ya en todas las olas de calor tenemos valores de 37, 38 y a veces más. Y esto se cree que va a ser una tendencia sostenida, ¿y por qué se está dando? Sí, es una tendencia sostenida y se cree que va a empeorar esto. Claro. Prácticamente lo que es el cambio climático, el famoso calentamiento global, las temperaturas del planeta están aumentando. Hay valores de temperatura, o sea, en promedio, siguiendo las olas de calor, en general, el aire es cada vez más caliente, ¿sí? Va aumentando de a poquito, pero va aumentando. Entonces, hoy, para que se se mete una ola de calor y alcanzar los 40 grados, ¿sí? Por ejemplo, se está partiendo ya de un aire que ya es más cálido. Entonces, hay que entregarle menos energía al aire para que haya temperaturas 40, porque está a poca distancia de los 40 grados. Antes, el aire tenía una temperatura más baja, entonces, para llegar a los 40 grados, bueno, se necesitaba un montón de energía. Sí, ahora es más fácil, además tiene más fácil alcanzar valores más altos. Claro, 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 tremendo. Bueno, o sea, que nos tendremos que acostumbrar, ¿no? Porque, digo, no sé qué vuelta encontrarle a esto. Antes de acostumbrarnos, diría adaptarnos. O sea, ahí está la nueva realidad. O sea, más que acostumbrarnos, es, bueno, sabemos que los veranos van a ser sí y encima van a peorar. Bueno, ¿qué tengo que hacer yo ahora pensando en lo que va a ocurrir en el futuro? Claro. Sí, entonces, bueno, es adaptarnos y prepararnos porque por ahora esto no se va a detener. No estamos haciendo nada tampoco para que se detenga. Bueno, esa es la gran pregunta. ¿Qué se hace para detener esto? Las respuestas son amplias. O sea, ¿qué se hace? O sea, a ver, hay algo que lo causa y eso que causa este aumento de temperatura es el ser humano con sus actividades. ¿Sí? Cuando es la actividad, la estoy diciendo en general, pero bueno, son todas las actividades que producen gases de efecto invernadero. Claro. Sí, prácticamente es todo porque el principal gas de efecto invernadero es el dióxido de carbono y es el gas que se produce por la combustión de cualquier tipo de motor. ¿Sí? O sea, cuando la combustión que genera cualquier motor produce gas de efecto invernadero. Entonces, nosotros en todas nuestras actividades, de manera directa o indirecta, estamos utilizando en algún proceso un motor. Claro. A ver, uno piensa, bueno, pero yo voy a mi trabajo en bicicleta. Bueno, pero en el medio vos hiciste un montón de cosas que en su fabricación utilizaron gases de efecto invernadero. No sé, estás usando, por ejemplo, una remera, que cuando se fabricó esa remera, para hacer, no sé, el hilo se hizo de manera industrial, o la tela o el recorte de la remera se hizo de manera industrial a partir de un motor. Bueno, ahí hay una emisión. Claro. ¿Sí? Nuestra famosa huella de carbono. Exactamente. O sea, o vas a la verdadería y compraste el perejil envuelto en una bandejita de terbocor con un plástico. Para fabricar esa bandejita de terbocor y ese plástico, que es completamente inmensario, porque podrías haber agarrado un puñado de perejil nomás, hubo una emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, bueno, lo que hay que hacer es ser conscientes y modificar nuestra manera de consumir, ¿sí? Exacto. Entender que por cada cosa que usamos, que es innecesaria, hubiera un gas en el perejil domadero. Entonces, bueno, hay que, desde nosotros, empezar a ser conscientes de eso, ¿sí? Totalmente. Entonces, después hay otras cosas que obviamente le competen a estados, organismos multilaterales, etcétera, pero bueno, ahí está bueno también decir que hay cosas que son chiquitas, que dependen de nosotros y que está bueno hacerlas. Después está la otra parte que compete, como vos decías recién, a los estados, ¿sí? Que por supuesto también hay que aceptar. Pero voy a usar un ejemplo. O sea, todos los estados se mueven según la demanda que tenga de los ciudadanos. Claro. Sí. Entonces, si yo sigo comprando y usando autos, autos con anasta, ¿sí? O sea, ninguna empresa y ningún estado va a generar grandes políticas para cerrar las fábricas de autos. Claro. Porque nosotros lo que estamos consumiendo, imagínate, y ahora, bueno, cerramos, de hoy a mañana, bueno, no se vende más combustible en ningún lado. Y no, se paraliza. Entonces, nosotros tenemos que, como sociedad, tenemos que empezar a impulsar ciertos cambios, para generar movimientos para que, para, digamos, forzar a los estados a que realmente apliquen las políticas necesarias. Muy bien, se entiende perfecto. Cindy, te agradecemos mucho por tu tiempo y sobre todo por explicarnos todo con tanta paciencia. Te mandamos un abrazo. Un saludo grande para todos. Hasta luego. Gracias. Así pasaba Cindy Fernández, meteoróloga, explicándonos los secretos que hay detrás de la ola de calor. Esos secretos, los tuyos, los que estás escondiendo en esta tarde, quiero que me las cuentes acá, en El Observador 107.9.